Elecciones 2018 Cobertura Especial El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba y el consejero Marco Antonio Baños, presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, invitaron a periodistas a comprobar que los marcadores para boletas y el líquido que se pone en el pulgar de los electores son completamente indelebles. Para corroborar la permanencia de los materiales, se emplearon diferentes tipos de gomas con las que se comprobó la efectividad de los marcadores para boletas, así como solventes como acetona, tíner, aguarrás, gasolina blanca, entre otros, para intentar borrar la marca que deja la tinta indeleble. El consejero presidente Lorenzo Córdoba afirmó que los materiales electorales cumplen una función elemental en la construcción de la cadena de confianza, que tiene el propósito no solo de garantizar el voto libre de los ciudadanos, sino también el de que nadie pueda alterar la voluntad popular. Finalmente, el INE reconoció que los materiales electorales brindan certeza a la elección del próximo 1 de julio. Notimex